Alfredo Adame ha salido a remeter con respecto al tema de Laura Bosso y ha salido no solamente a remeter contra ella sino a acusarla de una serie de cosas juntamente con el ex marido Vagonazo que todo el mundo lo conoce dentro del Perú y que déjeme decirle no tiene una buena fama. El día de hoy dentro del programa vamos a poner un poco más al tanto al público latinoamericano de quién es Laura Bosso de los excesos que cometió dentro del Perú y que nosotros no la queremos ni en pelea de perros. Algunas personas dicen que yo soy el hijo de Laura. Ay pero si es italiana yo soy inca no hay diferencias hay diferencias hay diferencias. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado acaba de atorarse hace un instante por supuesto que sí y comenzamos a entrar dentro del personaje para comenzar a hablar con respecto al tema de Laura Bosso. El día de hoy hablaremos claro y fuerte con respecto a las declaraciones de Alfredo Adame y de lo que le está acusando a ella dentro de toda la historia aquel argentino nefasto que aparentemente se llevó a un poco de trabajadores peruanos para ser explotados dentro de México. En la actualidad ahorita nosotros no necesitamos visa para entrar a México solamente pasaporte, DNI y con eso ay que vía de millones así que amenazo en ir a México. Nada más y con eso más que suficiente. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado que es el hijo. Este último es el canal principal, también decirle al público que muchas gracias por su apoyo con los comerciales porque obviamente no. Si apoyas con los comerciales me ayudas también dentro del canal y dentro de la plataforma. Cualquier donativo lo pueden hacer por medio de mi Paypal. El día de hoy hablaremos de mi querida amiga Laura Bosso que tiene nacionalidad peruana, también italiana y ojo. Ojo, pestaña y ceja, también mexicana. Hay mexicanos que han dicho, no, qué horror, pero es que la verdad, ella ya es tripartita. Tiene nacionalidad. El día que la entierren, ¿cómo va a ser? Digo yo. La van a sacar una parte, descuartizar. ¿Qué parte quieren ustedes? A ver, yo no quiero la cabeza. La cabeza la dejo en Italia. Por la boca, bueno, esa bocona, bocona, hablando de más. El pecho lo mandan para acá y el encuentro se lo agarran por allá. Así que la mandaremos entrar en los tres lugares. Así que por ese lado vamos a cambiar el tono de la música, pero también de la información el programa promete. Obviamente, y no te lo puedes perder porque vamos a hablar fuerte y claro de lo que ella hizo aquí en el Perú y la forma en la cual humilló a todos los peruanos al extremo de solamente importarle el dinero y que le vendió a toda Latinoamérica. Algo que totalmente es falso. Y para mí como peruano termina siendo un poco doloroso tener que comentar esto, ¿no? Porque a nivel internacional el programa de Laura en América nos hizo mucho daño a los peruanos, ¿no? En algún momento recuerdo de que estuve en una discusión con un cubano y el cubano me dijo que me iba a regalar mi carrito sanguchero, pero no tiene nada de malo porque hay mucha gente en el Perú que trabaja con el carrito sanguchero. Lo malo fue la forma despectiva con la cual me lo dijo. También me dijo que era un desmuelado. Pero en fin, cosas que se vieron dentro del programa de Laura Bozzo y que están dentro de la retina de todos los peruanos y que es por ese motivo que no la queremos aquí más dentro de nuestra historia. Alfredo Adame la está acusando a Laura Bozzo de tráfico prácticamente de personas para llevarlos a México a trabajar y explotarlos laboralmente dentro del país azteca. ¿Es cierto realmente que Laura Bozzo ha hecho estos actos que son condenables y que obviamente pues terminarían siendo el día de hoy más aberrantes de lo que fueron hace un tiempo atrás? Aquí le vamos a mostrar imágenes de cosas que sucedieron, como Laura Bozzo exponía a niños dentro de su programa de televisión con tal de generar rating, cuestión que en la actualidad los niños en el Perú no son expuestos y me imagino que en México y en diferentes partes de Latinoamérica tampoco. Ahora le ponen un mosaico en el rostro para que sus identidades no se hagan públicas. Hace un tiempito o unos días atrás, Alfredo Adame también salió a despotricar de Laura Bozzo diciendo, y no solamente Alfredo Adame, el programa Chimestro Live también, con respecto a una niña que se presentó dentro de un programa de ella y donde por una miseria de dinero, que si lo saco en aquella época a dólares ustedes se van a quedar estupefactos, no llegaba ni siquiera ni a 8 dólares por programa que ella le pagaba supuestamente a las personas que participaban dentro del programa. Y esas personas que participaban en el programa de ella eran personas de bajos recursos, de un nivel socioeconómico hasta el perno que para ellos con 8 soles era comer. Perdón, 20 soles en Perú, ¿no? 8 dólares en Estados Unidos para que saquen pluma. Era la comida de un día. Y aquí vamos a hablar del tema. Alfredo Adame ha salido a hablar fuertemente una vez más con respecto al tema de Laura Bozzo. A pesar de que Alfredo Adame es una persona odiada en diferentes partes de Latinoamérica por las cosas que nosotros ya conocemos, muchas veces no deja de tener razón en algunas cosas que él dice. Por eso, al 100% no ha perdido, obviamente, la credibilidad. Al no perder la credibilidad, la gente todavía cree lo que él está diciendo, informando y manifestando en diferentes programas de televisión. Obviamente que si hubiera perdido la credibilidad, él no estuviera en diferentes plataformas y programas televisivos hablando con respecto al tema. Alfredo Adame termina siendo un personaje mediático dentro de toda esta historia, un payaso también, hay que decirlo, donde comienza a despotricar fuertemente de la gente, del mundo, del espectáculo. Y peor aún, si le haces algo. Así que mantén dos mil leguas de viajes submarinos de él, de parte de él. Y si eres mujer, peor todavía, ¿no? La fama de Laura Bozzo en el Perú creció como la espuma por muchos casos que fueron plasmados dentro de la televisión en ese momento en América Televisión, si no me equivoco. Y en RBC, que fue su primera casa televisiva que la lanzó a la luz. Por supuesto que sí. Los participantes dentro del programa de Laura Bozzo fueron pagados. Y me imagino que al igual, pues, como por mucha gente mexicana lo sabe, el mismo modus operandus que ella hizo aquí en el Perú, lo plasmó en México. En aquella época, el precio por cada participante, como lo dije hace un instante, era aproximadamente de 20 soles, que equivale a 8 dólares, al cambio de moneda de soles a dólares. La pregunta es, ¿te venderías tú? ¿Por 8 dólares? ¡Ay, qué va! ¡Jamás! Pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que tiene mucha familia, muchos hijos. Y que a veces tratar de llevar un plato de comida en esos tiempos es un poco difícil. Y más cuando no tienes educación. Y más cuando eres una familia de bajos recursos. Y más cuando no sabes hacer absolutamente nada. Y más cuando tienes una historia de procesos judiciales y robos y estafas, etc. Muchas veces las criaturas sufren las consecuencias de los actos de los padres. Y a veces los padres, y no quiero justificar eso porque hay maneras de trabajar, miles de formas, ¿no? De poderse ganar de la vida y poder mantener a una familia. Pero hay gente que también no tiene valores y no tiene principios. Y son aquellas personas que participaron dentro del programa de Laura Bosso. Exponiendo a sus mismas hijas. Y nosotros vamos a ver acá unas imágenes que si ustedes ven las chiquitas, las mocosas que salieron a actuar ahí. Fácil, fácil. Estaban en una telenovela actuando. Por la severidad y por el realismo que plasmaban dentro de una cámara. Por eso el programa se vendió a nivel internacional. Alfredo Adame no deja de tener razón en muchas cosas de las que está diciendo. Y a las cuales supuestamente califica y juzga y condena a Laura Bosso. No podemos tapar el sol con un dedo. Yo como soy peruano, entonces tengo que salir a hablar con respecto al tema, ¿no? Una de las críticas más fuertes del programa de Laura Bosso fue cuando ella tituló en su programa Yo hago todo por dinero. En ese programa donde supuestamente la gente hacía absolutamente todo por dinero. Se ven imágenes que, o sea, que dieron vergüenza prácticamente a todos los peruanos. Hombres prácticamente corriendo, sudando, ¿no? Pasando una serie de peripecias y las mujeres tenían que lamerle los pies. O hombres que no se habían echado de sobrante una semana y tuvieron que lamerle el sobaco. Hombres vestidos, pues, como bebés, con pañales y todo, humillándose por un sencillo para tratar de generar rating. Y aquí yo podría hablar muchísimas cosas más con respecto al tema. Pero fue uno de los programas más vergonzosos que se transmitieron a nivel nacional e internacional y quisieron que Laura Bosso tuviera la fama que tenía. El primer programa basura dentro de mi país en el cual nosotros lo recordamos como una de las épocas más nefastas dentro de la televisión peruana y que definitivamente nos dio una fama internacional realmente asquerosa ante el mundo. Los peruanos fuimos señalados por muchos tiempos. Este programa se estrenó en el año de 1999, donde los participantes fueron sometidos a diferentes actos humillantes y donde los participantes también dejaron de lado el amor propio, se podría decir. Todo, todo, absolutamente todo, por dinero, haciendo una serie de actos que estarán difícilmente borrados de la memoria de un peruano. Esas imágenes las puedes encontrar obviamente dentro de YouTube y es así como tú te vas a dar cuenta. En aquella época se transmitió un programa que yo lo quiero hacer público dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado y espero que presten mucha atención con lo que le voy a mostrar. Espero que los comerciales obviamente no me interrumpan. Rosa María Palacios, teniendo un programa periodístico dentro de la televisora peruana, sacó a continuación lo que yo les voy a mostrar y presten mucha atención a esto. Empecemos ahora. Pero lo que viene es algo que ofrecimos hace unos días y que por razones de tiempo no pudimos poner al aire. Un descubrimiento que le debemos a los bloggers. ¿Cómo se utiliza a los niños para que se presenten como víctimas en un espacio de televisión? Miren bien las imágenes. Adelante. Olvidar estas deligantes imágenes, imposible. Laura Bosso hizo de todo por el famoso rating. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces? ¿Qué tanta diferencia existe entre los programas de antaño con los actuales que se transmiten para el extranjero? Claro, a pesar de que ella ha dicho muchas veces que su programa es otro, que ahora no es la misma, y se contradice muchas veces porque dice que nadie la va a cambiar, que ella sigue siendo la misma, en realidad es la misma. Laura es la misma, el programa es el mismo, presenta el mismo. Claro, si estamos hablando de un caso de una niña violada y estas cosas, son ese tipo de cosas, es turbulenta, ese tipo de cosas morbosas, sordidas, que es la única manera que tiene de llamar la atención del público. Indagando por internet, la primera parada fue por los denominados blogs, espacios creados para colgar videos y hacer comentarios. En uno de ellos encontramos dos videos del programa de Laura Bosso. El primero corresponde a Laura Sin Censura, transmitido por Telegram. Se muestra a una niña de siete años llorando desconsoladamente porque su padrazo la toca indebidamente, sin que su madre lo evite. ¿Cómo puede ser posible que tener una hija de siete años expongas a tu hija al peligro, mandes a tu hija a los bares y permita que este hombre la toque? Para mí no me da, a mí ella no me importa nada, señorita, solamente me importa a él, porque yo no me importa a él, señorita, a mí no me importa a él. Su imagen queda expuesta desprotegiendo así la identidad de la menor. Primer punto que llama la crítica. Y nosotros te vamos a llevar con tu tía, anda, mi rey, anda. Si es una niña. Entonces, ¿por qué la conductora no la presentó de esa manera en su nota? ¿Por qué en el video se da a entender que recién la conoce? Se trataría entonces de lo que siempre se ha dicho y comentado del programa de la abogada de los pobres. Acá, en el boom de los talk shows, todos los programas prácticamente utilizaban a la misma gente al punto que hay un barrio en el Callao que se conocía como el sitio donde sacaban a los panelistas de todos los talk shows. O sea, la gente de ahí se ganaba la vida contando casos que no eran ciertos. Actores improvisados sacados de asentamientos y manos para representar un libre. Y luego de un tiempo, reaparecer como otro. 20 soles era la tarifa, digamos, común en este, sobre todo cuando había el boom de los talk shows. Esa es además una de las razones por las que se sigue haciendo acá y por las que, por ejemplo, la señora León vino a hacer acá el programa, ¿no? Porque acá sale más barato. ¿Quién te va a cobrar 20 soles? 20 dólares se cobraron en otro lado. Vamos a ayudarte, vamos a ver cómo hacemos para darte un carro sanguchero, algo que tú puedas trabajar y salir adelante sola. De los carritos sangucheros, a las cámaras escondidas revelando vidas privadas. De las famosas frases, que pase el amante, que pongan el video. A los temas al estilo titular y a de chicha. Un viejo robacón, un moco supervertido, engaño a mi esposa y a mi doñada, y a usted con mi tío. Nada, nada ha cambiado en quien contradictoriamente en el estantero la ven como un personaje rescatable de Perú. Una persona que tuvo la capacidad de utilizar a una niña y ventilarla abiertamente a los medios de comunicación de esta manera, usando prácticamente la necesidad del pueblo. A mí particularmente, perdón, no me llamaría poderosamente la atención de comenzar a pensar que definitivamente Laura Bozzo usó a personas para llevarlas a México y comenzar a hacer lo que supuestamente Alfredo Adame le condena dentro de la historia. Usted que está allí, que vio las imágenes de un programa de televisión y de qué manera nosotros la hemos visto a Laura Bozzo dentro de toda la historia, tiene la última palabra para sacar sus propias conjeturas con respecto a los hechos. Pero sí lo que podemos decir desde aquí, desde esta plataforma, que Rodolfo del Prado, que mucha gente se vendió por una miseria de dinero. Una miseria de dinero, obviamente, que no compra los valores y los principios morales establecidos. En diferentes partes de Latinoamérica encontraremos todo tipo de personas, personas que no tienen ningún tipo de código moral y que obviamente se va a prestar a este tipo de cosas. México lo ha vivido en su máximo esplendor, se podría decir. Ustedes han visto en la época del último terremoto muy fuerte que existió en Pisco, aquí en el Perú, Laura Bozzo hizo exactamente lo mismo que hizo con el helicóptero en México. Utilizó todas sus arbustias para tratar de mantenerse vigente y comenzar a comprar las conciencias y las almas de un público que la veía dentro de su canal y dentro de su plataforma. Laura Bozzo en el Perú no es bienvenida. No la deporten para acá. Cójanla del pescuezo, métanla al bote y que se pudra allí para siempre. Por todas las cosas que hizo en esta hermosa tierra del sol que la vio nacer y que muchas veces ha despotricado diciendo que no es peruana y que tiene la nacionalidad italiana y que se cree superior solamente porque es green, porque es blanca y porque tiene algunas pecas cuando el que no tiene de inga también tiene de mandinga. Este servidor dentro de su plataforma es un indio más que sale feliz y contento a hablar de las cosas que pasan en el mundo del espectáculo y también de la farándula. Nosotros los peruanos jamás hubiéramos decidido ver este tipo de cosas que terminaron por sacarla a Laura Bozzo en el año 2001 de la televisión peruana. Laura Bozzo en la actualidad es odiada y detestada por el público peruano y su programa Laura en América no se volvió a transmitir. Siempre será recordada en el Perú como el primer programa de televisión basura que fue transmitido a nivel internacional. ¿Qué les puedo decir público maravilloso que me ve en todo México y en toda Latinoamérica? Cada quien siembra y tiene lo que merece y en el caso de Laura Bozzo parece que lo ha sembrado a pulso lo que ha hecho. No nos alegramos de sus desgracias definitivamente, pero eso es lo que ella forjó, logró y que ahora tendrá que asumir bajo la responsabilidad de haber sido una persona mediática y no haberle llevado a su público lo que el público realmente necesitaba para ser mejor cada día. Cambiando el tono de la música y de la información vamos a comenzar a mandarle saludos al público que también obviamente quería saber un poco con respecto al tema de lo que sucedió y lo que sucede en el Perú con Laura Bozzo, que es un personaje mediático y que también es un personaje odiado. No nos alegramos desde acá el simple hecho de que vaya presa, nos da mucha pena, pero ¿qué vamos a hacer? Es parte de... Quiero comenzar a mandarle saludos al público maravilloso que me sigue dentro de este canal y dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado y quiero saludar a Películas TV. Gracias por estar aquí dentro de la plataforma juntamente con Silvia que siempre nos comenta dentro de nuestro canal, así que por ese lado Emma Williams tampoco se puede quedar atrás, juntamente con Clarisa Espino Blanca Ramírez también interesada en lo que pasa dentro del mundo de Laura Bozzo aquí en el Perú y también ha puesto también sus comentarios juntamente con Clarita Ángeles Verónica Juárez también presente dentro de nuestra plataforma así que por ese lado muchísimas gracias por comenzar a comentar María Hernández, te mando un fuerte abrazo y un beso para su gatito Mulán y también a mi viejecita de Panamá que no sé nada de ella hace muchísimo tiempo le mando un beso fuerte desde acá y me despido diciéndole a todo el público recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos, termina siendo menos atroz así que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy dentro de toda esa historia el hijo del rey nos vemos, pasenla súper bien los quiero, por supuesto que sí y detengan a Laura Bozzo por favor métanla al bote y no me la regresen al Perú porque no la necesitamos aquí estamos totalmente completos mándenla a Italia que es su lugar de origen porque ella tiene sangre y estirpe italiana nos vemos, bye bye